Te traigo estas flores Hermosa criatura, eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando ser mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me llena de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando ser mío tu corazón Te traigo estas flores